Llegar a 25 años de verdad es toda una vida y realmente el tiempo yo como me doy cuenta del tiempo con los hijos de mis compañeros que los empiezas a ver de niños y ahorita desde ya son hombres y casados me siento muy afortunada de estar en esta empresa que me ha cobijado que en ella he encontrado una familia grandes amigos grandes maestros y de verdad estoy muy muy agradecida hay algo que agradecer a la familia que te apoya a los amigos que te comprenden a veces de que te planean una fiesta y finalmente que ya no llegas o llegas a media fiesta en familia les diría gracias por todo su amor por toda su compañía por todos sus consejos por siempre apoyarme en todo mi trabajo que hago a veces hay cosas que me dan miedo es darte ese ánimo a veces cuando tú te sientes un poco agotada un poco cansada y viene la palmadita y te viene la porra yo digo que si mi familia no hubiera podido llegar a estos 25 años de verdad que es mi todo ante lo más difícil que te parezca porque siempre se puede siempre hay alguien que te va a ayudar a salir adelante de una cobertura que se te hace muy difícil y que piensas que no lo vas a hacer bien siempre hay alguien aquí que te va a guiar y que te va a dar ese empujoncito para hacerlo para no tener miedo me gustaría que me recuerden una persona alegre que disfruto mucho de su trabajo he aprendido muchísimo y yo diría es una trayectoria yo creo de muchos años pero lo he sentido muy rápido para mí ha sido un abrir y cerrar de ojos y como que ha sido una progresión yo creo de mega media ha sido como una gran escuela yo creo donde ahora sí que ha aplicado todo lo que pudiera yo saber de la vida o de la parte profesional y bueno también he hecho muchos amigos amigas gente talentosa este aprendido muchísimo si es posible trabajar y disfrutar es decir no ver el trabajo como una carga como algo pesado que tengo que ir a trabajar sino disfrutarlo realmente no con la gente bueno mi jefe es que he tenido en mi jefe actual la verdad es que es el trabajo es algo muy muy ligero o sea pues ese para mí es casi un hobby la verdad es que a mí me gusta mucho el trabajo entonces las horas que debía estar aquí pues la verdad es que me pasaba mucho más todavía después pues si le fui tomando más atención a esa parte y traté de balancearlo más gracias a la opción de trabajo en lo que le llaman hoy home office pues ya digamos está totalmente resuelto de alguna manera no más tranquilo o sea ya puedo organizarme pero realmente hay muchas oportunidades hay muchas áreas muchas empresas entonces como que los retos no dejan de aparecer claro hay que estar ahí en frente y buscándolos y autocapacitándose porque si no pues no van a llegar a uno nada más pero disfrútenlo básicamente traten de volverlo así como un hobby que se diviertan que aprendan hay que sufrir hay que sudar yo estoy feliz el tiempo que dure y aunque siga pues voy a estar muy contento desde el departamento de desarrollo de software siempre tiene que estar innovando constantemente no lo mismo como yo entré después de la de salir de la carrera yo entré a trabajar en el grupo saliendo de la carrera con las herramientas que yo manejaba que eran más mono usuario por ejemplo a ese grado estábamos cuando salí a la actualidad que el internet de equipos móviles y estén smartphones toda esa parte de innovación si no basta la innovación pues ahí no dejas el legado sería muy muy malo el no poderlo lograr los retos de cambios tecnológicos siempre es son fuertes en nuestro caso no podemos dejar que las herramientas dejen de funcionar en las ventas es más común el control no puede ser de 9 a 5 pero tenemos equipos que trabajan también en encartura por ejemplo hay que ver cómo se factura de hecho incluso en la noche entonces ese trabajo de poder darle soporte a todo el servicio de cliente interno a veces se complicó un poco ha sido una experiencia de enriquecimiento realmente en el grupo cuando menos en el trabajo que se desarrolla hay mucha oportunidad de crecimiento ha sido muchos años de volver también con gente con mucha experiencia porque hay mucho contacto con proveedores este entonces crecimiento tanto personal como profesional es mucho ojalá que sigamos pudiendo convivir o bien interactúo con muchos departamentos de la empresa como lo hemos estado haciendo durante los últimos 25 años si hemos podido lograr hacer las cosas es debido a la gente y pues a la familia que me sigue apoyando en la carrera trabajar en la vida se complica a veces entonces la familia tiene que apoyar en los años que llevo en el área de auditoría interna y pues hemos logrado cosas importantes que a lo mejor en otras épocas más que nada porque pudieran no ser un hecho que haya sucedido pero en el transcurso que llevamos hemos podido detectar muchas cosas interesantes me tocó todo lo que fue el cambio un cambio tecnológico porque no se tiene un sistema entonces ahí estuve apoyando pero en el transcurso que llevamos hemos podido detectar muchas cosas interesantes pues impactado en la empresa no en en cuanto a sus resultados como auditoría interna pues nosotros somos los ojos de los accionistas y constantemente estamos revisando que todo que todos los procesos estén en orden que todas las políticas todos los reglamentos se cumplan entonces ha sido una trayectoria pues muy diversa donde me ha permitido conocer muchas áreas de la empresa muchos procesos que me han ayudado precisamente para el puesto que desempeño para mí es muy importante mi familia como lo es mi trabajo tengo todo el apoyo de mi familia mi familia yo creo que está muy orgullosa de todo lo que ha logrado de todo el crecimiento que he tenido y siempre me lo externa bueno a mis compañeros pues que ha sido un camino que he tenido que recorrer en base a mucho esfuerzo dedicación compromiso que no se da de la noche a la mañana mientras nosotros en nuestra función aportemos a estén a lograr esos objetivos yo creo que eso es lo más importante yo entré entré pues va a decir como dicen todos desde abajo no yo entré operando este empalmadoras que es el puro papel nosotros somos los que surtimos el papel y los desempeñamos de cinco años después este me dieron la oportunidad de de imprimir o sea ya pasar a lo que son las maquinarias y lo que es el área de impresión y algo del tiempo me ofrecieron si no quería yo este ver la consola que prefiero consola bien deseo como que eres el encargado de todo lo que vas a hacer durante el tiro en la noche que yo siempre he estado agradecido con el diario por lo que nos ha dado no sea de acá hemos comido durante más de 20 años con mi esposa y mis hijos y para ver si nos acostumbramos a llevarla pues pues bien la verdad de que hay para llevar la comida a la casa no de que nunca o sea no nos hace falta y el diario siempre siempre hablo del diario porque siempre en el diario no pero la verdad nunca nos ha dejado de pagar como debe ser siempre puntual hasta antes de la fecha nos pagó de la seguridad más que nada yo puedo decir con orgullo de qué pues nunca faltaba mi trabajo a menos que sea por algún accidente por una enfermedad y más que nada el legado es de qué porque sea que cumplan que cumplan que que sean honrados el grupo mega me es una gran familia ahora estamos muy gran familia tenemos que aprender de todos como una unidad pues todos dependemos unos de otros lo que es mega medio en un principio diario yucatán ha servido como una gran escuela aprendizaje constante en el que me he desarrollado profesional y pues me gusta estar aquí antes pues éramos compañía tipográfica y después de tantos intentos por fin se nos da la noticia y en una presentación con nuestro señor director de que ya somos nacemos como grupo mega medio y aglutinamos a todos nuestros hermanitos que andaban dispersos por allí a partir de ese momento siento que ya somos como una gran familia no ese momento fue muy muy importante el nivel personal y también profesional porque se da cuenta uno viendo a la distancia de cómo han cambiado las cosas y cómo vamos progresado cómo hemos avanzado emocionado de mentiras y le comento que hace años cuando estaba empezando veíamos esta ceremonia de 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 homenaje a las personas con trayectoria y yo nunca me imaginaba la verdad a la familia que me estoy aguantando no esté su apoyo su apoyo el tiempo que que sigamos adelante su amor incondicional puede ver cambios en la empresa ver cambios en toda la corporación como ha pasado como lo de la pandemia o sea digo hemos a pesar de todo hemos seguido trabajando no no nos hemos detenido y seguimos y seguimos adelante pero pues gracias a la empresa y gracias a los compañeros que nos estuvieron apoyando pudimos salir adelante y aquí pues estamos y sigo aprendiendo cosas nuevas sigo echándole ganas que es lo más importante para poder seguir llevando o mejorando cada día más pues me siento orgulloso he aprendido bastante mejorado en todas mis actuaciones personales laborales sobre todo pues en los dos antiguos entré sin saber nada ya he aprendido bastante y sigo todavía aprendiendo puede seguir apoyándome y darle las gracias porque pues ellos son los motores para poder seguir adelante el que tú el que tú no esté él o tenga la oportunidad de ir alcanzando ir avanzando y perdurando un poquito más en la empresa pues eso habla que estamos esté realizando un buen trabajo y eso pues nos da mucha satisfacción es una casa que te brinda grandes oportunidades oportunidades para adquirir experiencia para fortalecer tu conocimiento también como persona no te rodeas de un ambiente pues favorable enriquecedor no a mi familia pues primero que nada pues agradecerle la oportunidad de crecer y darnos ese eso es de haber hecho ese sacrificio primero que nada en lo personal de haberme permitido pues tener una educación y eso pues me lleva a realizarme profesionalmente y quizás estar hoy donde estoy el apoyo incondicional de la familia siempre está ahí ha estado siempre ahí este también en la manera en de forma profesional digo he aprendido mucho me han enseñado mucho de mi familia cosas que me han ayudado a crecer como personas y también a desarrollar mejor mi trabajo y hacer que haya mejor mis funciones megamedianos somos un equipo de trabajo todo megamedianos todos vamos con el mismo logro y un objetivo entonces hay que que estar este siempre pues trabajando en grupo orientado a lo mismo entender lo que hace uno entender tratar de entender lo que hace el otro y llevárselo bien no este es padre tener compañerismo a veces es muy difícil entre las áreas no cada área es muy cerrada pero creo que es muy padre cuando logras ir uniendo no hacer una buena armonía en el trabajo